La verdad es que desde muy pequeña yo solía salir al campo con mis padres a buscar setas y entonces me interesó mucho el tema de las setas y de la agricultura. Luego ya de mayor, cuando hice la carrera de biología, salía con una persona buscando trufas para hacer su tesis doctoral y la verdad que es un mundo que me apasionó mucho. Aprendí a mi corriza y a partir de ahí iba estudiando e iba haciendo mis ensayos con las trufas y con la planta. El tema de la truficultura es un cultivo agroforestal, o sea, tenemos el tema agrícola y el tema forestal. Obtenemos una trufa que hasta ahora era una especie silvestre, pero que se ha domesticado, se ha cultivado. ¿Y cuál es la herramienta del cultivo? Pues una planta, una planta forestal. Estamos repoblando el monte con la encina, con el quejigo o roble en otras zonas que le llaman, o con muchas otras especies. Y al mismo tiempo estamos teniendo unos beneficios económicos bastante importantes. Conseguir ese hongo que a los franceses y a los italianos tanto les interesa y que se está popularizando por todo el mundo. A nivel personal, la satisfacción que siento cuando alguien me dice ya estamos cogiendo trufas de tus plantaciones. Es impresionante porque consideras que has hecho un buen trabajo, consideras que has hecho tu trabajo en el vivero y en laboratorio adecuamente y que esa persona ha hecho una inversión también muy importante y no la has defraudado. Me encanta que mis clientes me digan ya estamos cogiendo trufas de tus plantas. Entonces esos son como mis hijos, como mis nietos ya, o sea, mis hijas son las plantas y mis nietas son las trufas por ahí ya produciéndose.